hola mis amigos bienvenidos a otro episodio en mi canal les habla carlos parra un amigo más en el mundo de la criptomoneda hoy les quiero explicar la diferencia entre blockchain criptomonedas y tokens ya que esta nueva tecnología ha introducido conceptos nuevos que pueden ser un poco confusos una forma fácil de entender es si dividimos el concepto en tres áreas tecnología plataformas tokens y criptomonedas la tecnología es el blogging el blogging fue una idea introducida en el 2008 el blog chain o cadena de bloques consiste en bloques de información en sucesión unidos por medio de funciones criptográficas o hash por su palabra en inglés las plataformas son los diferentes blockchains el primero y más conocido el cual es bitcoin y está también ethereum y neo entre otros encima de las plataformas de blog chain se originan los diferentes tokens y las criptomonedas el blog chain de bitcoin por ejemplo tiene su criptomoneda que es el bitcoin también hay proyectos encima de otros blockchains en ethereum están proyectos como tron está ethos y está dent y encima del blogging de nio está la moneda de nio que se llama gas y un proyecto que se llama de aquí estos son sólo ejemplos ahora concentrándonos en la oportunidad de inversión en estos diferentes proyectos cuál es la diferencia entre cripto moneda y toquen una cripto moneda es una forma de pago digital basado en la criptografía una cripto moneda tiene características similares al dinero fiduciario en el sentido de que provee seguridad descentralización y anonimato es imposible falsificar una cripto moneda no se necesita un intermediario para intercambiar valor y no necesitas dar a conocer quién eres cuando intercambias este valor como ejemplo digamos que quieres comprar un café tienes en tu bolsillo dinero original no falsificado cuando vas a pagar por tu café no necesitas un intermediario como un banco o una institución financiera porque tú lo vas a hacer personalmente tampoco necesitas dar todos tus datos como tu nombre de fecha de nacimiento etcétera para comprar el café puedes comprarlo de una forma anónima un token representa un derecho sobre bienes o servicios el mejor ejemplo de esto es como las fichas o los tokens en un casino estos no tienen un valor intrínseco pero los puedes intercambiar por dinero real si te gustó este vídeo por favor regálame un me gusta suscríbete al canal para que veas más vídeos didácticos sobre esta tecnología y oportunidades de inversión gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo